¿Y dónde están esas víctimas? Porque hoy vamos a gestionar ese papel. Vamos a dejar de estar en una sumisión constante, de culpabilizar al otro y de esperar que el otro cambie. Para esto vamos a hacer un ejercicio que te va a permitir ver cuáles son esas proyecciones de esas actitudes que no asumes como propias. Piensa en una situación donde hayas sido víctima de una experiencia desagradable. Y vamos a responder estas preguntas. ¿Quién es el responsable de lo peor que te ha pasado en toda tu vida? Tres segundos para que lo tengas en mente. ¿Qué te haces a través de él o ella? ¿Qué te hace? ¿Qué te dice que te molesta? ¿Qué consigues echándole la culpa? ¿Qué beneficio consigues con echarle la culpa? ¿Qué tienes que aprender o qué puedes aprender de esa situación? Es importante que comprendas que cuando liberas al otro de llenar tus necesidades, hay un cambio importante en tu vida.